Cinco perfumes para mamá. Quédate aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Larcón. Bienvenidos sean todos y todas a Primal Scent. Hoy vamos a platicar de cinco perfumes porque se aproxima el Día de las Madres. Entonces queremos regalarle a nuestras madres algo o por lo menos recomendarles algo. Estos cinco están maravillosos. Pero antes te invito a que te suscribas al canal. Si te gusta mi contenido, si te gusta este tipo de videos, regálame un like, coméntame, suscríbete y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. También te invito a que pienses la opción de unirte a los miembros del canal. Te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción un link para que vayas, te unas, revises todos los niveles que tenemos y pues te adaptes al que más te guste. Y en este mismo sentido quiero agradecer a todos los miembros del canal que me están apoyando. Van a aparecer literalmente aquí en la pantalla. Amigos míos, todos ustedes son unos cracks. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto de Primal Scent. Esperemos que se una más gente a esta gran comunidad. Y también recuerda que me puedes seguir en Instagram y en TikTok en arroba primal.cent. Y bueno, ahora sí, empecemos con el video. Madre, solo hay una. Y justamente porque solo tenemos una, queremos recomendarle cosas maravillosas y regalarle cosas espectaculares. Y justamente por eso decidí hacer este video, porque se aproxima el 10 de mayo. El 10 de mayo es el Día de la Madre aquí en México. Entonces queremos dar recomendaciones y yo quiero recomendarles a todos ustedes para que vayan y les compren estos regalitos a sus madres. O si eres mamá y me estás viendo, considera alguna de estas recomendaciones porque sé que te irán muy bien. Y vámonos de inmediato con el primero de la lista. Por cierto, quise repartir estos perfumes de cierta forma de interpretar todas las facetas, aunque son, yo sé que interminables. Por lo menos algunas de las facetas y características de ser madre. Recuerden que todo esto es desde mi ángulo. Tengo una experiencia materna muy interesante y muy peculiar. Entonces todo esto es desde mi recomendación. Vamos con el primero. El primer perfume que te voy a recomendar en definitiva me recuerda muchísimo a mi mamá. Y es que mi mamá cocina delicioso. Entonces quise traerte, para mí, el perfume gourmand más increíble que tengo en la colección. Y obviamente estoy hablando de esta genialidad de perfume que se llama Bianco Latte de la casa italiana Giardini di Toscana. Giardini di Toscana tiene unas cosas espectaculares, maravillosas, pero este perfume de aquí es de los más hypeados del año pasado. De hecho, para mí es el más hypeado de la marca indiscutiblemente. Lo que tenemos aquí es un postre, un pastelito que a mí me recuerda a mi mamá. Mi mamá cocina un arroz con leche espectacular. Un flan que te mueres. Y en este sentido, pues, esta fragancia tiene vainillas, caramelo y leche. Que todo en su conjunto da una nota o un acorde o un perfume que te quieres comer. Desde luego no te lo puedes comer porque es un perfume y te va a hacer mucho daño. Pero justamente por eso tenemos este tipo de cosas para que nos recuerden momentos, vivencias. Y en particular este perfume, como te lo dije, me recuerda muchísimo a mi mamá. Además, ella es amante de los dulces en cualquiera de sus presentaciones. Entonces, desde luego, quería tener este perfume conmigo porque me va a recordar a mi madre para siempre. Es una fragancia súper potente, Beast Mode. De hecho, es un perfume que no se quiere despegar de tu piel, lo cual me parece maravilloso. Mucho cuidado con las atomizaciones porque este perfume es una bomba dulce, dulce, dulce. Y te puede llegar a empalagar muy rápido. A ti y, pues, desde luego, a todos los que te rodean. Entonces, mucho cuidado. Pero habiendo dicho todo esto, es un perfume delicioso. Es un perfume riquísimo, rico, delicioso. Pero literal, porque te lo vas a querer comer. Y todo esto para mí es la primera recomendación para este 10 de mayo, para este Día de las Madres. Y esto me va a recordar a mi mamá para siempre. Todo esto para mí es Biancolate de Jardini di Toscana. Otra característica que yo considero inherente a las madres es este abrazo tan delicioso que te dan. Y tengo un perfume justo para eso. Y estoy hablando de esta maravillosa fragancia de la casa Gabriela Kieffo. Y el perfume se llama Lille. Lille es un perfume que se acaba de agregar a mi colección. Es una fragancia que involucra un tema cítrico con incienso y vainilla. Pero en sí, esto es un abrazo delicioso de una madre. La inspiración de este perfume, de hecho, es una tela de lino que dejas secar al sol. Esta sensación cálida que queda en la tela. Todo esto está aquí adentro. Pero mucho más allá, es un perfume delicado. Delicado como el abrazo de una madre. Como ya te lo dije, la composición es muy sencilla. Es un incienso cítrico avainillado. Pero de las cosas que más me gustan de este perfume es que el incienso no está súper potente. O está tan protagónico que se come al resto de las notas. No, para nada. De hecho, los cítricos adornan muy bien esta parte de incienso. Y se desarrolla en una de las vainillas más deliciosas que conozco. Entonces, siendo un perfume de estas características, tan delicado como el abrazo de una madre y este tema cítrico con incienso, podrías preguntarme, oye, ¿entonces puedo utilizarlo como incienso para el calor? Por supuesto, no tienes ningún problema porque justamente tiene esta sensación de sol en una tela de lino. Y si te imaginas a tu madre con esta delicadeza del abrazo, del cariño que te tiene, este abrazo calientito que te dan, también este perfume va a acompañar esa situación al 100%. Es un perfume que me encanta. A Cintia Arias tú la conoces. Boss Lady le fascinó este perfume. Ella es madre también. Entonces, desde luego, le dedico este y todos los que salgan aquí. Este es un perfume espectacularmente bien creado, donde ninguna de las notas sobresale por mucho tiempo. Al contrario, la suma de todo es mucho más grande. Tiene un resultado mucho más eficaz. Entonces, si tú estás buscando este perfume con incienso cítrico, avainillado, pero con esta delicadeza del abrazo de tu mamá, este perfume es para ti. Y todo esto para mí es esta maravilla de fragancia que se llama Lie de Gabriela Kieffo. Otra característica que yo encuentro en las madres, por lo menos desde luego en mi mamá, es este tema de feminidad, pero con mucho carácter. Y en este sentido, el siguiente perfume va perfecto. Y obviamente estoy hablando de esta fragancia que cada que el abuelo me deja impactado y es Sugar Oud de la casa Le Fleur du Gol. Este perfume tiene muchas frutas. Desde luego es un perfume dulce. Sin embargo, tiene una base amaderada y una base robusta con este Oud, que no es animálico, ni es de este tema fecal, ni es apestoso, ni no, 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 para nada. Es un Oud bien rico, bien usable y perfecto para esta dualidad entre la feminidad, la dulzura y la fortaleza de la madre. Dentro de sus notas tenemos, pues desde luego la nota de Oud al fondo, pero tenemos muchísimas frutas, tenemos algo de durazno, tenemos algo de frambuesa también. Y justamente este tema frutal es lo que va a despegar este perfume de la piel tuya o de tu mamá, a quien sea que se lo vayas a regalar, desde luego, porque tiene esta peculiaridad de que, siendo un extracto de perfume, va a durar mucho. Sin embargo, insisto, por este tema frutal, se despega muy rico de tu piel y proyecta muchísimo. Es un perfume que para mí encierra esta dualidad de una persona con unas intenciones súper, súper hermosas, sin embargo, que necesita algo de carácter para llevarlas a cabo. Este, desde luego, es otro perfume que me recuerda muchísimo a mi mamá. Es una fragancia que, de hecho, a cualquier mujer le va muy bien. Desde luego, es una fragancia claramente unisex, pero invito a las mujeres a probarlo porque creo que en piel de mujer va a quedar un poquito mejor. Es dulce en su medida justa, no termina siendo súper empalagoso, no es como que te quieras meter a bañar para quitártelo, desde luego. Y de nuevo, esta parte robusta y fuerte del Oud, que lo hace completamente usable, no es un Oud, como te dije, raro, que huela feo, desde luego, o que te cueste trabajo, pero está ahí, hay una base muy fuerte de este Oud, empujando a las frutas más deliciosas que existen. Entonces, si tú quieres regalar esto para tu mamá, porque para ti representa esta dualidad entre la dulzura, la feminidad y la fortaleza, este perfume es para ti y para tu mamá. Y todo esto para mí, y desde luego para mi señora madre, es Sugar Oud de Le Fleur Du Wolf. Después nos vamos con otra fragancia, que de hecho tiene una sensación sí femenina, pero hiper elegante. Que desde luego para mí también me recuerda a mi mamá, cuando iba a recoger las malas calificaciones que yo tenía en la escuela. Iba perfectamente bien vestida para regresar a la casa y darme unas nalgadas porque me las merecía. Y justamente en este tema elegante, justamente en este tema de imponer presencia, este perfume está perfecto para eso. Y a ver si alcanzan a ver la botella porque es como doradita y con la luz, no sé si se vea, pero bueno, el perfume es Almas y es de Cajal. Este perfume me encanta, me encanta tanto la presentación, miren cómo está de hecho la tapa. Insisto, me encanta tanto la presentación como la fragancia en sí. Lo que tenemos en este perfume es una maravilla de durazno, una maravilla de vainilla, una maravilla de frambuesa, una maravilla de madera al fondo. Esto es ¡guau! No ha habido una sola cata que he dado que este perfume no termine siendo el encanto de todas. Incluso amigos hombres míos se quedan impactados con este perfume porque me dicen, es que esto necesito regalárselo a mi esposa ya. Y es que es una belleza, esta fragancia se desarrolla muy bien en piel de hombre. Por ejemplo, en mi piel queda una vainilla con frambuesa impecable, pero en la piel de una mujer, este tema de durazno, este tema frutal en general, con mucha frambuesa es lo que más destaca. Pero lo que más me impacta de este perfume es que no pierde sus cualidades de presencia y elegancia. Si ustedes quieren buscar un perfume para agradecer esta presencia y elegancia de sus madres o para portarlo a ustedes mismos, este perfume es perfecto para esas situaciones. Es un perfume súper llamativo, es un perfume que te invita a voltear e indudablemente a preguntar qué traes puesto. Me ha pasado, le ha pasado a muchas personas que lo han portado. En fin, esto es una fragancia maravillosa. Como perfume para una madre en este tema de elegancia y presencia, esto es perfecto. Porque yo creo fielmente que una sola mirada de mi mamá me dice muchas cosas. Entonces, en este tema de presencia, este perfume va perfecto. Es una fragancia simplemente espectacular, incluso para ustedes hombres que gustan de este tema ligeramente frutal, pero con mucho impacto. O sea, regálasela a tu mamá y se la robas de vez en cuando y te pones tú un poquito. Claro, que no se entere que te la robaste porque te va a regañar. Ya sabes, así son las madres y no hay para dónde hacerle. Pero bueno, señores, si lo que ustedes quieren es un perfume para exaltar este tema de presencia y elegancia en sus madres, este perfume es perfecto. Y todo esto para mí es esta maravilla frutal avainillada. Esto es Almas de Cajal. Y por último me voy con tal vez lo más peculiar que resulta ser mi madre. Y para esto quiero contarles un poquito cómo es este tema familiar. Mi madre es una mujer muy fuerte. Es de estas mujeres que está muy chapada a la antigua y que para poder cuidarme tuvo que hacer muchas cosas y tuvo que desarrollar un carácter muy especial. Desde luego apoyada por mis hermanos y demás, pues pudimos salir adelante todos. Pero ella adquirió una personalidad y un carácter muy fuerte. Entonces cada que hablamos de mujeres fuertes, lo primero que pienso es en mi madre. Mujeres fuertes con esta cualidad imponente, con este don de mando, con esta inspiración al respeto absoluto. Y tengo un perfume para este tipo de mujeres que desde luego no necesitan ser madres. A este tipo de mujeres que imponen, pero imponen respeto, que demandan respeto y atención. Y el siguiente perfume es simplemente perfecto para esto. Y si me sigues en YouTube sabrás que hace unos días hablé con el señor Renier de Renier Perfumes y ambos acordamos a que este perfume, por sus características, es imponente, demanda atención y no le pide permiso a nadie. Justamente como mi madre. Y obviamente estoy hablando de esta hermosura de fragancia que se llama Cacique y es de Renier Perfumes. Cacique es un perfume de oud declarado. Es un perfume de oud muy fuerte. Es un perfume de oud que es muy amaderado, pero tiene una parte de caramelo que lo suaviza un poquito. En términos de composición, eso es lo que vas a encontrar y no más. Y dejando a un lado todos los matices impactantes que este perfume tiene, voy a hablarte del nombre. Un cacique es el gobernante, el rey, el que dicta, el que decide por una comunidad. Sin embargo, no nada más es esto. Es una persona que demanda mucha atención y que demanda respeto absoluto de todos. Y yo decido recomendar este perfume para este tipo de mujeres, para este tipo de madres, solteras a veces, que tienen que demandar este respeto de todos. No nada más de los hijos, sino de todas las personas que las rodean. Es un perfume que está hecho para imponer respeto. Es una joya absoluta. Pero en una piel de mujer, y en una piel de mujer que es madre, y me voy más allá. En una piel de mujer que es madre y que ha tenido que luchar mucho por conseguir todo lo que tiene y por ver a sus hijos con sus fuerzas enormes, este perfume parece estar dedicado para ellas. Señores, esta fragancia es simplemente espectacular. A mí me encanta. Y asocio mucho este tema del cacique que demanda respeto con todas las mujeres de fortaleza impactante que me rodean. Ya te lo dije, mi madre es una de estas mujeres, pero Cintia Arias también es una mujer súper fuerte. Es una mujer que no descansa por ver a su hija bien. Es una mujer que si tú representas un bache en su camino para llegar a donde ella tiene que llegar, ni siquiera que quiera o no, no, que tiene que llegar, te va a arrollar y ni siquiera va a detenerse a preguntarte. Y por eso me encantan este tipo de mujeres. Yo creo que por eso estoy mucho con Cintia. Porque me recuerda a esta fortaleza inherente que mi madre siempre me ha dejado ver. Si lo que ustedes quieren es un perfume para inspirar a sus madres o incluso para agradecerle a sus madres todo lo que han hecho por ustedes, lo mucho que han tenido que trabajar, lo mucho que han tenido que decir o callar, hacer o no hacer por todos ustedes, esta es una fragancia que les va a ir muy bien. Y poco más puedo decir después de todo esto. Es un perfume para un cacique, es un perfume que invoca fortaleza. Y todo esto para mí es la fragancia que me viene a la mente cada que pienso en mi mamá, en Cintia y en todas las mujeres fuertes del mundo. Esto es Cacique y es de Renier. ¡Uf! ¡Qué video, qué perfumazos! Espero que les haya gustado. Y en este mismo sentido, pues ojalá y puedan probar todos estos perfumes porque cada uno tiene sus peculiaridades. Me encantaría que pudieran pedir algunos decants, pero como viene el día de las madres y ya está a la vuelta, estas son mis recomendaciones y no quería que pasara más tiempo para poder ofrecértelas. Espero que les haya gustado este video. Me pareció increíble. Lo hago con muchísimo corazón para todas ustedes, madres del mundo. Y antes de terminar, me gustaría dar un pequeño mensaje para todas ustedes. Madres del mundo, muchísimas gracias de parte de todos sus hijos. Muchos gracias por enseñarnos todo, por hacer todo por nosotros, por jamás detenerse. Nos han enseñado todo lo que somos y somos un reflejo de todo lo que son ustedes. Y pues, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarse al final. Recuerda que si te gustó este video, te gusta mi contenido o vas a celebrar el Día de las Madres con alguna de estas fragancias, regálame un like, coméntame, suscríbete y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. Recuerda también que me puedes seguir en Instagram y en TikTok en arroba primal.cent. Y pues, sin más, muchísimas gracias por verme. Yo soy Roberto Larcón. Bienvenidos sean todos y todas a Primal Scent. Que pasen un feliz Día de la Madre. Bye, bye. Chau. Chau.